¡Cumplimos 25 años! ¡Coria 21 de junio de 2003! Enhorabuena, gracias a Pedro y a su mujer, a Pili, porque han hecho posible en todos estos años este esfuerzo y esta cohesión. Y ahora ya vamos a escuchar una jota nueva que se compuso por parte de esa cantadora que tenemos ahí y de todo el grupo, que en Morenita te llaman, nos estamos refiriendo, como no, a la patrona, a la Virgen de Arjeme. Morenita te llaman, con eso concluirá este festival, 25º aniversario del grupo de coros y danzas de Coria. ¡Sabia viva! ¡Adelante ese Morenita te llaman, homenaje a la patrona de Coria, la Virgen de Arjeme! ¡Adelante! Mira la Morena que está en su hernita, mira la Morena que es muy rizada, mira la Morena chiquita y bonita, mira la Morena que guapí de acá. Entre rosas y claveles, entre rosas y claveles, es la reina de Corián, la que me quita las penas y mi gentita morena. La que me quita las penas y mi gentita morena, vamos corriendo hacia allá, a ver a nuestra morena que en su hermita está, y a la morena que está en su hermita, y a la morena que pura y sana, y a la morena chiquita y bonita, y a la morena que guapina está. Música 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 Vamos ya con el final Música Música El fandango liventino, el picoteado, vamos allá y ahora, la despedida. Música Con este fragmento del fandango liventino del picoteado, vamos allá. Música Están haciendo esta hermosa despedida, el grupo actual de los coros y danzas de Corián, vamos a verla ahí. Música Música Y aquí concluye, señoras y señores, la actuación de este festival, del grupo de coros y danzas, sabia nueva de la ciudad de Corián. Música Cuando ya estamos a unas horas, del comienzo de las fiestas de San Juan, tenemos que gritar todos, ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva la ciudad de Corián! ¡Viva! Que tengan unas felices fiestas sanjuaneras, muchas gracias, buenas noches y hasta siempre. Adiós. Música Música